hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el error que están viendo en pantalla este error puede aparecer en la marca samsung en algunos dispositivos de la marca huawei ok y como pueden observar aquí dice downloading do not turn off target ok este error se puede solucionar de una manera súper fácil súper sencilla y se los voy a explicar a continuación bueno chicos ya estamos de vuelta aquí en la computadora para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado reboot for android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que descarguen el software lo instalen obtengan una licencia y registren el programa una vez que hayan obtenido la licencia y que dicha licencia la hayan registrado vamos a ejecutar el programa como administrador una vez ejecutado el software vamos a tener esta interfaz dice reboot for android pro y nos va a solicitar que conectemos el dispositivo a continuación vamos a conectar nuestro teléfono nuestra tablet nuestro dispositivo que tiene el error a la computadora con el cable usb una vez que conectemos el dispositivo mediante el cable usb esperamos a que red bull for android pro que es el programa detecte el dispositivo conectado aquí como pueden darse cuenta ya dice conectando tu dispositivo y aquí dice tu android en el modo download está conectado esto quiere decir que el programa ha detectado el dispositivo en el modo download para poder solucionar el problema que están viendo en pantalla lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice un clic salir de modo download cuando nosotros le demos clic allí lo que va a hacer a continuación en este caso el programa es reiniciar el dispositivo pero en esta oportunidad lo va a colocar nuevamente en el modo normal es decir lo va a reiniciar va a solucionar el problema va a solucionar el error fíjense que acá ya me indica el dispositivo ha salido del modo download ya le podemos dar a aceptar y ya vamos a poder utilizar nuestro dispositivo nuevamente sin ningún problema y sin ningún inconveniente así que pues nada yo espero que les haya gustado este vídeo no olviden que toda la información va a estar en la descripción de este mismo vídeo recuerden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a este canal recuerden que soy carlos vallejo del canal de tienes el spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye